Las que cantaba el rey David Hoy por ser los quince años Te las cantamos aquí Feliz está esta noche Vengo a cantarte Venimos todos juntos Y placer felicitarte Ya viene anocheciendo Ya la luz de la luna nos dio Hoy por ser los quince años Te las cantamos aquí El día en que tú naciste Nacieron todas tus flores En la fila de papismo Cantaron los quince señores Ya viene anocheciendo Y a la luz de la luna nos dio Hoy por ser los quince años Te las cantamos aquí ¿Cuánto están los aplausos? ¡Soy el orio! Te las cantamos aquí ¡Felicidades! 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 Hoy te deseo felicidades, que con tu cumpleaños te llegas a hacer. Hoy por ser tus quince años te dimos a cantar, te dimos a cantar, te dimos a cantar.